Hola. Pues vamos a hablar hoy sobre Matías Pérez. Who was that guy. So, Matías Pérez. Esto, so, esto es una serie de videos que vamos a hacer solo en español. Voy a tratar de no hablar inglés. Promise. Y va a ser para personas que ya están avanzadas y que pueden adquirir conocimiento en español mediante, you know, by understanding what I'm saying in Spanish. Y que van a aprender sobre temas esencialmente cubanos, right? Y dichos y frases esencialmente cubanas que nadie más que un cubano te puede enseñar. Entonces, de las tantas frases que vamos a aprender, una es, voló como Matías Pérez. Voló, voló como Matías Pérez o volar como Matías Pérez. ¿Y eso qué significa? Significa desaparecer. ¿Por qué? Matías Pérez en en los 1800 fue un aeronauta, aeronauta, aeronauta cubano, que fue pionero en los vuelos en globo. You know, balloons, esto que volaba en globo. Y tuvo un par de ascensos muy exitosos. Así que fueron muy, muy famosos aquí en La Habana. Y luego, un día, se le hubo en su globo y nunca más se le volvió a ver. So, desapareció completamente. Y nadie sabe hasta, you know, a día de hoy, ¿qué pasó con él? So, it's a mystery. Es un misterio. Entonces, pasó a la historia de, you know, al acervo popular, is the way we say it, like, al conocimiento popular y se quedó como un dicho, una frase. Volar como Matías Pérez, significando, pues, cuando alguien desaparece. Por ejemplo, también se puede usar cuando, por ejemplo, te despiden de un trabajo o algo así. Alguien suddenly vanishes for some reason. Pues, decimos, no, voló como Matías Pérez. So, vamos a decir que, que, no sé, robaron, robaron en un trabajo. O robaron, you know, someone stole something. Dicen, no, lo desaparecieron como Matías Pérez. O voló como Matías Pérez, está preso ahora. You know, he's in jail. Ya, es malo, es malo, no es un buen ladrón. Entonces, ya, volar como Matías Pérez es desaparecer. O sea, es like, por ejemplo, no sé, la cerveza cristal. La cerveza cristal, que es una cerveza cubana. Oye, ¿desde cuándo no tomo cerveza cristal? No sé. Eso voló como Matías Pérez. Like, eso desapareció. Like, you know, hace tiempo. True story. Tiempo que no tomo esa cerveza. So, dime si te quedó alguna duda, si tienes alguna pregunta adicional. De nuevo, esto es para personas que son bilingües, prácticamente, o que quieren aprender y familiarizarse con el acento cubano. Right? So, Rubén, Talking Cuba, dame tu feedback y dame tu amor. Give me love. Nos vemos. Bye.